De la mano de dolor no quiero estar solo Aunque ya tengas un mito el resto Nos vamos siguiendo el paso recto A lo tonto andamos en el ajo juntos Dame una razón para estar feliz Tú que no te importa si te va a faltar Ya lo tengo claro, sé cómo vivirlo No quiero el exceso, ya me tengo a mí Aún estamos a tiempo de salir corriendo Dejar todo lejos como si nos sentimos Limitándome a hacer todo con cuidado Y si tropiezo aguantamos Por el joven, no la volveré a creer Me arranco el corazón y no la volví a ver Por más que piense en ella no me va a querer Me quieren tirado por los suelos cadáver Sigo pensando en sus labios Si no lo beso siento que me falta algo Bebiendo codeína con tu piba en mi baño Ella está loca pero yo soy un sicario Solo sé hacer daño No la quise cerca a mí, ella estaba el diablo Probé de su veneno, me hizo brujería No sé por qué la amo Alumbrando el barrio con toda mi gente Me busqué las ruinas con mi primer expediente He pasado de pobre a usar los grill en los dientes Vendí el alma al diablo simplemente por billetes Y el fuente, si lo cargo retrocede en 20 Cargo de conciencia por mi mente 4.7, 19 años y ya me siento importante Navaje en tu cuello y fianza pa' los falses Pana, solo tana, mamá juana Circulando marihuana, mucha lana Ropo corazones que parecen porcelana Nos gustan los marroneros y en el telu una manzana Pana, solo tana, mamá juana Circulando marihuana, mucha lana Ropo corazones que parecen porcelana Nos gustan los marroneros y en el telu una manzana De la mano del dolor no quiero estar solo Aunque ya tengas sumido el resto Nos vamos siguiendo el paso recto A lo tonto andamos en el ajo juntos Como una razón para estar feliz Tú que no te importa si te va a faltar Ya lo tengo claro, sé cómo vivirlo No quiero el exceso, ya me tengo a mí Aún estamos a tiempo de salir corriendo Dejar todo lejos como si nos sentimos Limitándome a hacer todo con cuidado Y si tropiezo aguantamos